Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un videito que me han estado pidiendo bastante en el canal que es ahora como pagar la tenencia pero en el estado de México si no has visto mi video anterior sobre como pagar la tenencia en la ciudad de México te dejo el link en la descripción de este video recuerden como les menciono en ese video anterior que revisen sus tenencias si van a comprar algún vehículo aunque les den tickets o aunque les digan que ya están pagadas esas tenencias no se confíen y ustedes pidan el número de placas y busquen esas tenencias que ya realmente estén pagadas porque resulta que ahora entregan tickets falsos sobre tenencias pagadas entonces pues para que no les vaya a pasar lo mismo revisen sus tenencias ahora si pues vamos a comenzar entramos a nuestro buscador de google y ponemos servicios contribuyentes estado de México y vamos a picarle aquí en el primer link nos va a mandar a esta página, a esta ventana nos vamos para abajo y lo vamos a picar aquí en control vehicular y lo vamos a dar aquí en este botón que dice tenencia te preguntan individual, flotilla, servicio público, consultas de tenencias pagadas nosotros lo vamos a dar aquí en individual esperamos a que cargue y nos pide para saber de qué vehículo vas a pagar la tenencia pues nos piden las placas y las introducimos le damos aquí en no soy un botón y le damos en aceptar y te manda las placas de tu vehículo toda la información de tu vehículo ya sea moto, ya sea carro te manda la información de tu vehículo dice aquí abajo nos vamos a la parte de abajo y aquí nos dice solicita en esta parte de aquí nos dice solicita el subsidio aquí acepta los términos y condiciones y ya dice declara bajo protesta decir verdad que cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el acuerdo de subsidio y que se encuentran en el corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales sabedor de las consecuencias de acceder al subsidio de forma indebida esto quiere decir también que dentro de los primeros tres meses del año es donde se aplica el subsidio es decir tú pagas tu tenencia y sobre esa tenencia se te hace un descuento o solamente pagas el subsidio la diferencia si los pagas después de marzo completamente se invalida ese subsidio entonces lo ideal es pagarlo en los primeros tres meses del año aceptamos términos y condiciones aquí hay ejercicio a pagar pues el del 2022 y bajamos y aquí te dice cuánto es el total a pagar tenencia estatal, servicio particular el referendo y el total a pagar son 742 pesos como pueden ver ustedes si le pican aquí en acepto el subsidio o no cambia la cifra de aquí del precio del costo de la tenencia si le ponemos en que no nos cambia a 1457 obviamente hay que solicitar el subsidio en automático ya te lo da pero en caso de que a ustedes no les aparezca pues tienen aquí esta opción le picamos otra vez en la palomita y cambia a 742 le damos en siguiente aquí nos preguntas que el RFC del contribuyente por si en caso de que quieras deducir impuestos pues te piden tu RFC en caso de que no necesites factura o algo así puedes dejarlo así y no hay problema le damos en siguiente y listo nos manda la línea de captura que es la que vamos a imprimir te manda ya el importe tus placas la fecha de la emisión y nosotros aquí la puedes ya pagar directamente en línea si vas a pagar en línea pues le das aquí en pago en línea y ya eliges tu banco y sigues los pasos este para pagar en línea y nosotros vamos a picarle aquí en pago en ventanilla porque va a pagar en ventanilla y se imprima su formato para tener el soporte documental completo del pago que realiza entonces le picamos ahí y nos va a mandar seguramente y listo y listo nos manda el formato de pago de nuestra tenencia de nuestro vehículo el cual debemos de descargar para pues ir a imprimir y con este documento con este formato tenemos que ir al banco y pagar tu tenencia aquí abajo nos indican en que bancos o en que tiendas de autoservicio nos aceptan el pago de nuestra tenencia para por si tienes alguna duda y le damos en imprimir y le vamos a dar bueno en caso de que no te aparezca el botón de imprimir tu le puedes dar en control p y ya te aparece la la ventana de impresión le vamos a dar aquí en guardar como pdf y lo guardamos yo lo voy a dejar ahí en descargas y ya una vez que hemos hecho esto nada más es imprimirlo e ir al banco a pagar bueno amigos y lo único que resta es ir a pagar al banco y este con esto estaremos concluyendo el trámite de cómo pagar tu tenencia en el estado de México este si tú tienes un auto en la ciudad de México pues también tengo el video sobre cómo pagar tu tenencia pero en la ciudad de México recuerden como les vuelvo a repetir revisen sus tenencias si van a adquirir un vehículo aunque sea de un familiar o de un amigo o de un conocido alguien de confianza revisen las tenencias que si realmente estén pagadas porque están dando tickets de tenencias pagadas y resulta que pues las tenencias se deben a una entonces son tickets falsos tengan en cuenta eso para la compra de su vehículo y pues sin más que agregar nos vemos en el siguiente video los invito a que se suscriban al canal le den like al video en la descripción de este video les estaré dejando el link del video de la ciudad de México y también los links de mis redes sociales para que vayan a seguirme en Facebook y en Instagram es donde a veces contesto más rápido que si me dejaran algún comentario aquí en la descripción del video y si tienen alguna sugerencia de otro video como fue este les invito a que me lo dejen en los comentarios así que pues nos vemos la próxima buenas rutas chau